Música Ya no se abierta el agua derrida Miedo que la hirta quichos y alco Música 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 y por la unión Un corazón y un desobligador culpo y suerte por su traición La vida de mi vida nunca quise un proceso de secos de mí, de la reina y de mi, a la paz y de la paz y de la paz Y por las otras cosas, a mi ser el mío de los pies ya Solo mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Nunca he vencido, mi corazón, mi corazón Nunca he vencido, mi corazón, mi corazón Nunca he vencido, mi corazón, mi corazón ¡Suscríbete al canal!